Hace tiempo atrás hubo una disposición de la unidad regional encargándonos de un trabajo sobre juego clandestino en la ciudad de Eduardo Castex. Se hizo un trabajo con vecinos de la localidad, se fue logrando información y se fue estableciendo en qué lugares llegaba la famosa banca y se iba a lo tanto en distintos clubes y en dos bares. Trabajó la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública. En base a ello se libraron órdenes de allanamiento y se realizaron en forma simultánea en cuatro objetivos. Son el Racing Club, el otro club importante de Eduardo Castex, estudiantil, y dos bares. En los cuatro lugares se dieron resultados altamente positivos, logrando el secuestro de ruletas electrónicas, mesas de dado, llamativamente gran cantidad de las famosas tragamonedas. ¿Dinero cuánto se incautó? La suma de dinero, el mayor caudal de dinero fue en el Racing Club, le siguió el club estudiantil, y en menor cantidad los otros dos locales. No tengo la suma cierta, exacta, de ese valor, pero es una gran cantidad de dinero en efectivo y también en cheques. ¿Hay detenidos? No hay detenidos por el momento. Sí están identificados la banca, los grupieres y los encargados de cada local. Ellos están a disposición de la Fiscalía y son los que van a elaborar acorde a los elementos de prueba que se fueron recabando. No nos olvidemos que fue un hecho que se los agarró en los cuatro casos de Infraganti y la Fiscalía deberá resolver la situación de cada una de estas personas. Sí, si fue Infraganti, imagino que había apostadores. Así es, es inmensa la cantidad de apostadores. Ronda el local que me tocó allanar, ronda las 45 personas jugando. Otras 10 personas que no estaban jugando, que estaban haciendo uso del bar, se los invitó a salir para que se envolviera la diligencia en forma normal. Pero sí, es muy grande la cantidad de apostadores que estaba en los locales que estoy mencionando. ¿Se les tomó declaración a los apostadores? Y imagino que también a los grupieres y a los que organizan el mini casino. Sí, así es, se les tomó testimonios, se los identificó correctamente, se les secuestró dinero, fichas y otros elementos que se relacionaron al juego. ¿Es la primera vez que sucede esto en La Pampa? A esta cala sí, a esta cala sí. Es llamativo cómo estaba montado cada lugar de juego. ¿Tienen algo que ver las autoridades de los clubes? Eso va a surgir de la investigación propia y cuando se ilvane cada responsabilidad de cada integrante o no.